¡A muerte! ¡Vamos! Venga, tío. ¡Fuak! ¡Dios! ¡Hombri! ¡Hombri! A un brazo, a un brazo. Mira un brazo, bicho. Hay que salir por arriba. Hazla, hazla, hazla. Y luego con el otro. Hay que salir, no me jodas. Por este lado, dice. Menudo culito. Buena, buena. ¿Quién es? ¡Nice! ¡Buena, bicho! ¡Qué bien, tío! ¿Saltas ahí? Sí, salto. Entonces ponemos...